¡Hoy, hola! Soy Scardy, pero mal, soy falso, no soy de verdad, aunque lo parezca. Y estoy aquí para presentaros este vídeo, que es una colaboración que ha hecho con otro canal de dibujos animados que se llama Pesam Street, que es de Nico, el creador de Kaleco Electrónico. Y nada, que él hace un personaje que, bueno, yo, mi verdadero yo, de verdad, hace de Gaiseya, que es una especie de caballero del Zodíaco, pero que le gustan los plátanos. Pues nada, os invito a que veáis este capítulo y si os gusta, vayáis al canal y veáis más capitulines, que están muy bien. Y ahora voy a decir pájaro, voy a decir papahuma, un zoom, y ya está. ¡Eh, Pesam Street! ¡Street! ¡Holi! ¡Ah! Soy gay, Seiya, y he venido a Pesam Street porque hay mucha gente que no tiene muy clarito que hay algún que otro alimento que... ¡No es vegano! ¡Ay, chiqui! ¡Cómo te lo digo, te lo explico! ¡Las gambas no son veganas! ¡Boludo! ¡La ensalada con un huevo dentro tampoco es vegana! ¡Pero refresca! Y la mayoría de los bocadillos vegetales no son ni vegetarianos. Bocadillo vegetal con pollo, panceta, parmesano, gula, huevo frito, chorizo, bacon, salami, lomo, mayonesa, chicharrones, entraña, grasa de cachalote, entrecot, gruyere, salami, boloñesa, callos, bacalao y salsa de roquefort a los cuatro quesos. ¿Y el vegetal dónde está? Le he puesto orégano. Pues sí, hoy vamos a descubrir algunos alimentos que, aunque no te lo vas a creer, no son veganos. Y te lo voy a cantar como a los lunis. ¡No es vegano! ¡Vegetal con pollo! ¡No es vegano! ¡Leche sin lactosa! ¡No es vegano! ¡Relleno con atún! ¡No es vegano! ¡Ensalada con salmón! ¡No es vegano! ¡Tallarines con gambas! ¡No es vegano! ¡Tres delicias con tortilla! Pero también vamos a descubrir un montón de alimentos que sí que son veganos, sanos y fáciles de encontrar en cualquier sitio. ¡Es vegano! ¡Patatitas al horno! ¡Es vegano! ¡Tostadita de aguacate! ¡Es vegano! ¡Espinacas con garbanzos! ¡Es vegano! ¡Menestra de verduras! ¡Es vegano! ¡Arrocito con setas! ¡Es vegano! ¡Manzanita al horno! Y hablando de frutas, terminaremos con mi fruta favorita que también es vegana y todos sabéis cuál es, ¿a qué sí? ¡Platanito! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Platanito! Mucho que... mucho que... ¡Platanito! ¡Dímelo! ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Platanito! ¡Dímelo tú! ¡No, tú no! ¡Ay, dímelo tú! ¡Que eres muy guapo! ¡Oh, mejor ese de ahí! ¡Bueno, es igual! ¡Ya lo digo yo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos para allá! ¡Dame! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ya viene! ¡Que ya viene! ¡Dame tu fuerza! ¡Po... ¡No, no, 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 no! ¡Pésame, Street! ¡El libro de la webserie ya está a la venta! ¡Con un montón de páginas llenas de letras y dibujos! ¡Po-ta-sio-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Ajajaja! ¡Gracias!